Música Mi nombre es Marta Inés Yarce Rostretos Soy campesina rural, soy del campo Tengo proyectos, lidero la Asociación de Mujeres Nueva Vida En la vereda La Guayana Música La labor de nosotros es el papel artesanal El buchón de agua, de liconia, matandrea Y plantas de las ramas del cacao Hemos tenido muchas dificultades Porque es un proyecto que requiere de mucho capital No hemos tenido oportunidades Pero siempre hemos estado ahí Hace por ahí 10 años estamos en esto Y ahora últimamente le estamos dando papel a Giovanni En Zapata que tiene un emprendimiento de chocolate artesanal Entonces nos está comprando todo el papel que vaya saliendo de acá del grupo Porque está teniendo experiencia de vaciar Entonces, no sé qué es, no tengo como palabras, pero me ha gustado, me ha gustado participar y ayudar, y he sido, pues, siempre he estado en el punto. Nosotros tenemos de estar en esto, tenemos por ahí que, por ahí unos 20 años. Tan linda que no nos tiene como, como expresarla. Yo he vivido toda la vida aquí, en la edad de 8 años de Medellín para acá, y soy prácticamente que me habitan, y me amaño mucho aquí. Desde que llegué, llegué aquí. Así está morfía, lo invito. Así yo soy una mujer rural, me amaño mucho en mi vereda. La vereda es acogedora, demasiado de bueno, pues, soy una mujer rural. Mi nombre es Marta Inés Yarza y soy una mujer rural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!